En reunión con los diputados locales de Morena, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y los sindicatos de profesores SPUM y de empleados SUEUM acordaron una plena coordinación en materia de transparencia, señaló el rector Medardo Serna González. En entrevista mencionó que se planteará una reunión con el resto de las fracciones parlamentarias a fin de que conozcan la realidad que vive la Casa de Hidalgo en materia financiera. Refrendaron el compromiso que en nombre de ellos hizo el diputado Ramírez Bedoya el sábado 15 de septiembre en la instalación de la actual legislatura del Congreso del Estado, es decir, un presupuesto suficiente para la universidad, el buscar el reconocimiento nacional para incrementar su presupuesto al menos al presupuesto promedio por estudiante anual, que se mejoraría significativamente las finanzas. Señaló que también fue presentado el programa de austeridad de la Máxima Casa de Estudios, en el que detallaron que para 2018 se registró una disminución de salarios de los funcionarios y gastos de operación de dependencias administrativas, lo que significó, dijo, un ahorro total de 120 millones de pesos. A la par mencionó que aún no se define la fecha para la reunión con los diputados federales, la cual estaba prevista para esta semana y en la que esperan reunirse con las comisiones de educación y presupuesto. ¡Gracias!